Un escritor argentino, Alejandro Modarelli, quería desarrollar su tarea en Irán. Fue sometido a un interrogatorio. Lo deportaron por ser gay. Lo pongo en este signo de pregunta porque se lo queremos preguntar a él. Porque Alejandro Modarelli está ahora en Estambul, cuando debería estar en Irán. Alejandro, gracias por atendernos. Hola. Hola, qué tal. Buenos días. ¿Cómo están? Bien. Preocupados, ¿no? Porque es así, te deportaron por ser gay, Alejandro. Mire, sí, sí, tal cual. Yo llegaba con la idea de pasar unos días, yo tenía hace tiempo ganas de conocer Irán, la parte histórica, Persépolis, y también como escritor, periodista, un poco impregnarme de lo que son sociedades que viven en otra situación y que me sirviese también como para mis propias crónicas en el futuro, ¿no? Y, bueno, llegué, cometí algo que es un error, que es no haberme dejado llevar por la intuición de sacar en el propio país de origen la visa, sino a sacar la visa on arrival. Porque cuando llegase Irán, podrías sacarla cuando arribas al país. Sí. En este caso, lo que pasó es que mucha gente lo hace, lo hacen normalmente. Cuando yo tomé el avión acá en Portárquiz, a Estambul, la misma gente del DESC, o sea, la que me atendieron, me dijeron que lo sacaba apenas llegase, que no había problema, etc. Cuando llego, me hacen como una, llenar un formulario, uno tiene que pagar por el visado y también por el seguro médico, porque al haber sanciones, ellos no tienen manejo de tarjetas de crédito, ni tampoco de seguros universales médicos. Sí. Al rato, bueno, muy buen trato, todo perfecto, estábamos en una sala grande, sentados a unas mesas, había muy poca gente. En un momento dado, bueno, viene un señor que tenía un tono y un aspecto que me hacía acordar un poco a los policías de la época de la dictadura. Y, bueno, se me sienta enfrente y en castellano, cosa que fue lo que más me parece increíble estar en Terán, me pregunta si yo era el autor de Fiestas, Baños y Exilios, que era un libro del 2001. Sí. Me lo pregunta en castellano, un libro que se va a reeditar, pero bueno, me sorprendió que en Terán estuviese escuchando mis propias, digamos, libros o publicaciones, en castellano por un funcionario iraní. ¿Hizo una búsqueda? Sí, sí, es muy extraño, era una cosa medio lisárgica toda esa situación, ¿no? Y me pregunta, mirándome a los ojos muy seriamente, si yo soy gay. Por supuesto, tenía ganas de contestarle, viste, con Juan Gabriel, que el cantante, que sea lo que se ve, no se pregunta. Pero, bueno, le dije así como muy seriamente que sí, que era gay, que soy gay. Lo que pasa es que, bueno, basta con que hayan entrado a las redes o googleen, etcétera, que ven inmediatamente que soy un periodista especializado en temas de género, de identidad de género, ¿no? Sí. Eso provocó como un malestar, que me di cuenta enseguida, porque cambió toda la actitud. Mi compañero de viaje también le preguntaron, ¿qué quería hacer en Terán? ¿A qué iba yo siendo gay a Terán? Sí. Por supuesto, te imaginas que yo iba con mucha intención también de tomar contacto con lo que es la sociedad. Claro. Pero no le dije, le dije que solamente eran razones turísticas. Sí, sí. Y, bueno, en un momento me dejaron de decir la palabra. Los pasaportes quedaron retenidos, me llevaron a una sala, que, bueno, no había maltrato, había comienzos, no puedo quejarme por eso. Sí. En medio de todas esas horas, que fueron 24 horas hasta que salió deportado de vuelta a Estambul, hubo un personaje que apareció, que pensé que era un funcionario importante, que venía con nuestros pasaportes, y me ofreció hacer por izquierda la visa, pagando 200 dólares, cosa que yo, te imaginas que pensé, bueno, esto no sé si es una trampa. Claro, claro. No iba a hacerlo porque... No, claro. No correspondía, y aparte también podía llegar a ser un engaño, un engaño que podía ser inmecaro. Claro, claro. No me equivoqué, no me equivoqué porque parece que era un personaje dentro del aeropuerto que no tenía importancia, sino que aprovechaba el cambio de los funcionarios de migraciones y donde quedaban los pasaportes, los agarraba, ibas a los lugares deportados y pedía plata. No, un caso de corrupción, un caso de corrupción. De hecho, la tercera vez que aparece estaba llorando porque se habían enterado y se quedaba sin trabajo, pero nosotros decidimos no levantar una denuncia contra el tipo, bueno, la verdad es medio pena. Ahora, Alejandro, ¿tenías alguna posibilidad de hablar con alguna autoridad diplomática argentina ahí, algo? Sí, me llamaron del... me llamó el cónsul, que se llama Federico Aurela, y una vez que estaba en Estambul, el cónsul de Estambul, que lo voy a ver mañana, que se llama Martín Laforgue, se portaron fabulosos. Fabuloso. Yo creo que buena parte del buen trato, no el buen trato, sino de la resolución del caso tuvo que ver con la intervención de los cónsules. Tal cual. Pero la razón concreta es el tema de que yo soy gay público. Claro. O sea, yo, apenas entras a Google, te das cuenta de mi trabajo, de activismo, etc. Eso fue realmente la condena. Sí, sí, sí. Y, o sea, mi situación no es nada comparada con los gays, la población LGTB que vive en Irán. Tremendo. 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 Tremendo.